Influenciador David Rosso lanzó advertencia a Gustavo Petro por masacres en Colombia, no puedo guardar silencio. El activista aseguró que los asesinatos en Colombia duelen el doble que antes, cuando Iván Duque estaba gobernando. Al presidente Gustavo Petro le han llevado críticas por la última masacre que se registró en Colombia, en la que cinco personas fueron asesinadas. Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre en Santander de Quilichao, Cauca, donde John Freiman Ramos Ocaña, líder social de la región, su esposa Giselle Mensa y su hija de 15 años, así como los jóvenes David Fernández Ramos y Jesús David Lavio Ramos fueron víctimas de homicidio. La oposición ha cuestionado la gestión del mandatario en materia de seguridad, al igual que quienes votaron por él en las elecciones presidenciales de 2022. Muchos han sido los arrepentidos por haberlo apoyado y ahora el influenciador y activista David Rosso mostró su descontento lanzando una fuerte apendencia a Gustavo Petro. En el 2023 van más de 93 masacres. Me duelen. Duelen ahora, como han dolido siempre. Me dolían cuando Duque era presidente y ahora que Petro lo es, me duele el doble. Ojo arroba Petro Gustavo. Votamos para detener la masacre. El tiempo se está acabando y las muertes siguen contando, escribió Rosso en X. Desde el Gobierno Nacional se ha buscado implementar la política de paz estatal con el objetivo de disminuir la violencia en el país, y además se están llevando a cabo mesas de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y con el Estado Mayor Central, EMC, de las disidencias de las FARC, comandadas por Iván Mordisco. Por su parte, en redes sociales cuestionaron al influenciador David Rosso por esperar a declarar algo sobre las masacres ocurridas durante el gobierno de Petro, cuando ya se han documentado más de 90. Ante esto, el activista aseguró que todos los homicidios duelen y que no puede hacer caso a mi sola situación actual de orden público en el país. Me duelen las masacres. Me duelen el alma. No puedo guardar silencio ante eso. Este gobierno tiene que actuar con contundencia. Fue una promesa, sostuvo David Rosso.